¿Cómo se puede conjugar el partido? ¿Cómo se puede conjugar el partido? El que esté más concentrado y que haga el partido de la mejor manera como le convenga a tal equipo es el que va a llevárselo hasta el punto. Creo que el equipo entiende lo que quiere el profe, lo que pide. Obviamente como comenté hace un momento, para mí creo que se han conjugado muchas cosas dentro del partido. Y que son situaciones y que uno como jugador las sabe. Nosotros estamos conscientes que no tenemos margen de error. No podemos equivocarnos más, ni tener un momento de desconcentración. Todo parte de ahí, más allá de la forma y el estilo de juego. Creo que el equipo lo ha ido entendiendo y lo ha ido asimilando de la forma que él quiere. Yo trato de estar concentrado y metido en lo que es mi equipo. Ver de qué manera se les puede hacer daño. Y obviamente sí tener una referencia de los rivales o de los jugadores que pueden estar por nuestra zona. Pero creo yo que si nosotros nos concentramos y nos aplicamos más a nuestra forma de jugar y de hacerle daño al rival, podemos traer nuestros puntos. El portar el gafete del equipo obviamente me gusta. Es una responsabilidad más y lo asumo como tal. Yo estoy muy contento de que el profe me dé esa confianza. Siempre, siempre por más bien que uno se sienta, siempre hay cosas por mejorar, por corregir. Y obviamente el exigirte y el estar a esa exigencia máxima, te da para que estés en un nivel óptimo, un nivel alto para en competencia con tu equipo y como decías, estar en selección. Yo me preparo para jugar y estoy en una etapa de mi vida en la que estoy preparado para jugar, para no jugar, para entrar de cambio. Trato de aportar desde el lugar donde esté. Yo me preparo para jugar y me gusta jugar. Al final de cuentas el que decide es el entrenador y él toma una decisión para bien del equipo.